hoy les voy a mostrar cómo saber la cantidad de libros que tiene un autor en específico lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro navegador de google y en el caso de que queramos un libro en específico ponemos libro de elvira lindo entonces al poner eso automáticamente google nos dará una breve bibliografía de ese autor y las cantidades de libros que ha escrito esa persona y si ponemos otro ejemplo con kevin robinson le damos libros solamente ponemos libro de kevin robinson y automáticamente google relaciona los libros que este autor ha escrito y de esa manera podemos buscar diferentes autores de libros diferentes personas que queramos saber si tienen más libros escritos es cuanto hasta la próxima muchísimas gracias